Música Música Una gitana fui a ver Pa' que la suerte me diera Ella me dio un hueso santo Para encontrar quien le quiera Y donde quiera que voy Voy con el hueso agarrado Le sonrío a las chiquillas Y en los tacos me han llevado Tengo el A, tengo el 2, tengo el 3 Tengo el 4, el 5 y el 6 Tengo el 7, la sota, el caballo Tengo al rey con la espada en la mano Y yo tengo un besito gitano Tengo el rey con la espada en la mano Música Por Dios que soy requetón La gitana me hizo leso Llevo un año carreteando Y no me resulta el hueso El otro día en la chiquilla También me hizo el 3, el 3, el 3, el 3, el 4, el 5 y el 6 Tengo el 7, la sota, el caballo Tengo al rey con la espada en la mano Y yo tengo un besito gitano Tengo al rey con la espada en la mano Música Música Para todos los presentes Tengo el rey con la espada en la mano Tengo el 6, la sota, el caballo Tengo el 6, la sota, el caballo Tengo el rey con la espada en la mano Y yo tengo un besito gitano Tengo el rey con la espada en la mano Tengo el rey con la espada en la mano Música 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 Música